¡Ahhh! ¡Túndona! La Mina de Oro, Dennis Rivera Choca Ante el Tanque Dominicano, El Bajano Es por los Campeonatos Mundiales en Pareja La Doble R, Richard Rondon y Romeo Se enfrentan a los dueños de la malicia Noel Rodríguez y Rick Stanley Y otros mega encuentros Donde estarán en acción Los Kongs, la Extreme Competition y más Esta noche a las 8 y 30 En la cancha bajo techo de la Puntilla en Cataño